Aquí está. El mejor vehículo a este lado de la Vía Láctea. Vaya, es muy grande. A tu padre le parecía que las llamas ya eran demasiado. A mí me gustan. Me gustan mucho. ¿Y el Thunderbird 3, Thunderbird 5? Alan está en posición y el sistema de rastreo sigue funcionando. Tenéis menos de un minuto hasta que llegue la última ola. Gracias, Thunderbird 5. Yo conduzco. Vamos a ver... No sé para qué sirve ningún botón. Pensándolo bien, mejor conduzca usted, capitán. Totalmente de acuerdo. La puerta no se abre. Debe de haber vuelto a irse la luz. ¿Estamos atrapados? Nunca digas algo así. ¡Pum! ¡Vaya! Ahora ya no hacen vehículos así. ¡Y no me extraña! ¡Impacto a 10 metros! ¡Prepárese para girar a la izquierda! O vendréis y dándome órdenes. Como en los viejos tiempos. ¡Derecha! ¡Izquierda! A ver si te decides, chaval. Vienen múltiples fragmentos. No hay hacia dónde girar. Pues entonces sigo recto. ¡Como me gusta esto! ¡Cuidado, capitán! ¡Suscríbete al canal!